El dispensacionalismo es una corriente de pensamiento dentro del mundo cristiano que afirma que, en la Biblia, se pueden ver siete periodos de tiempo que cubren la totalidad del plan de Dios para su creación. Estos periodos son llamados dispensaciones y se enseña que todos ellos inician con una promesa o con un pacto y todos terminan con un juicio. En cada una de estas dispensaciones vemos el carácter de Dios de diferentes maneras. Este estudio se centra en la tercera de estas dispensaciones conocida como dispensación del gobierno humano. Ya recomendamos ver en este canal los estudios de las otras dispensaciones para que tengas toda la información. Considera la siguiente imagen que te mostramos donde podrás ver las siete dispensaciones que se enseña existen en la Biblia donde se marcan claramente sus inicios y sus finales. Entendamos primero el nombre. Esta dispensación recibe el nombre de gobierno humano porque aquí se ve al hombre organizarse ya en las primeras sociedades que, en lugar de acercar al hombre a Dios, hacen que la criatura se convierta en el centro de la adoración. Así que en la dispensación del gobierno humano vemos al hombre usurpando el lugar de Dios, acumulando poder para tener a los primeros grandes monarcas tiranos que se impulsan para subyugar a las demás personas. Esta dispensación inicia con el pacto de preservación que Dios hace con Noé, Génesis capítulo 9, versículos 11 al 15, y termina con el juicio que se hace a las naciones en la torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículos 4 al 9. El imperio que fue confundido de Babel encabezado por Nimrod fue el imperio que más tarde dio pie al origen de la nación de Babilonia, la cual sabemos siempre se opuso a Dios, por lo que esto le confiere a Babilonia en la Biblia el ícono de nación símbolo de lo que es espiritualmente contrario a Dios. Este simbolismo fue utilizado por muchos profetas de la Biblia. ¿Qué consecuencias trajo la dispensación del gobierno humano ante la tendencia que se manifestó del hombre de querer tomar dominio y autoridad sobre el resto de sus semejantes, lo que incluso lleva a abusar en contra de la vida de los demás se instituye la pena de muerte, por lo que se prohíbe el derramamiento y consumo de sangre? Génesis capítulo 9, versículo 4, ya que queda establecido que la sangre es literal y simbólicamente lo que da la vida. Y al ser tan serio este simbolismo, se establece la pena de muerte. Génesis capítulo 9, versículo 6. Pero, más allá de esto, se entiende que la principal consecuencia de esta dispensación es la confusión de lenguas, con lo que inició el desarrollo de la diversidad cultural que hasta la fecha impide e impedirá la organización del hombre en un solo imperio que se oponga a Dios, lo que parcialmente se logrará en el futuro imperio del anticristo. La vida del hombre en esta dispensación es acortada para no sufrir el castigo por la acumulación del pecado. La vida del hombre se acorta como consecuencia de que después del diluvio, la capa de nubes que protegía a la tierra se derrama en forma de lluvia sobre la superficie del planeta, lo que nos ha dejado expuestos a la radiación que llega del espacio, que ha cortado nuestra vida y, por cierto, también ha cortado el tamaño de los hombres y de los animales que antes existían. ¿Qué podemos aprender? Esta es la parte importante de esta dispensación y esta parte la definiríamos así. Ningún área de nuestra vida va a funcionar bien si Dios no la está gobernando. La dispensación del gobierno humano demostró que cada vez que un hombre quiere tomar dominio sobre lo que es o sobre su sociedad, el resultado siempre es un desastre. El hombre por sí solo no puede crear las condiciones que Dios desea darle a su criatura. Que esto sirva para que tengamos una gran humildad en nuestros corazones y no caer en el error en el que cae la mayoría de los seres humanos, donde muchas veces inconscientemente, pero otras muy conscientemente, se vuelven constructores de torres en donde queremos darnos culto a nosotros mismos. No olvidemos que por muy hermosas que se vean nuestras torres, si no están fundadas sobre la roca que es Cristo, más tarde o más temprano, se terminarán cayendo. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.